El indulto es el inicio de la reconciliación. Con estas palabras, el alcalde de Casagrande, Pascual Bueno, apoyó la decisión del presidente de la República de indultar a Alberto Fujimori. Me parece muy bien que se haya dado este indulto, ya era tiempo, porque esta decisión marca el inicio de un cambio en el país y una reconciliación nacional que todos los peruanos necesitamos. El burgomaestre Casagrande dijo que las decisiones tomadas por Fujimori ayudaron a liberarse del terrorismo en el Perú. También nosotros tenemos que preguntarnos qué pasa con la familia de los 25 mil peruanos fallecidos producto de los actos de violencia terrorista. ¿Qué pasa con el resto? Ellos son un promedio de 13 y los 25 mil peruanos más acaso no tienen también familia, acaso no también tienen el derecho de reclamar o ponerse o ver bien esa medida. Entonces por eso es que esto marca un inicio de que el Perú tiene que tomar otra mirada hacia el futuro con una reconciliación nacional. Asimismo desestimó que el indulto a Alberto Fujimori haya sido un negocio para salvar a PPK de la vacancia. El tema del indulto ya viene ya tocándose con el tema de Alan García, viene tocándose con el tema de Ollantumala, incluso el expresidente Ollantumala sugerió a la familia que lo solicitaran este indulto y desde que se ha iniciado este gobierno ya viene tocándose el indulto. O sea, no es novedad, que coincida o no con la vacancia o que haya arreglos o no, independientemente de esos temas ya el indulto ya correspondía ya, sobre todo porque la edad del expresidente y su salud pues ya necesitaban ese tipo de medidas por parte del gobierno. Lo que sí dejó claro es que con este trabajo se está haciendo la campaña política de Kenji Fujimori. Todos los elementos indican que sí, pero como les digo son circunstancias que se dan en el tiempo, porque el indulto ya no es un tema nuevo, ya es un tema que ha venido tratándose bastante tiempo, porque si nosotros miramos desde la componenda, para que se haya una componenda, no solamente debió necesitarse 10 abstenciones, debió necesitarse más, sino que las coincidieron, las coincidencias dieron, porque supongamos que no se hubieran obtenido los 10, se hubieran obtenido 5 o quizás menos y pues la vacancia se hubiera dado. O sea, son circunstancias que conjugan con diversos factores económicos, políticos, sociales, todo ya ha hecho posible pues que tengamos el resultado que ahora tenemos. El último 24 de diciembre el presidente de la república sorprendió a la mayoría con el indulto a Alberto Fujimori, lo cual ha generado opiniones y reacciones encontradas.